Bueno mis amigos, hagámonos otro draw, tenemos tiempo, ya nos hicimos 5 este día, en 3 horas, bien, vamos a hacernos los demás, ya lo subimos, ahora hagamos otro D, el nuevo personaje de Dragon Ball Super, que sería Mero, el ángel esterrado de los cielos, el gran universo del Zen, Osama, Zenito, mejor dicho, ahí les va. Primero voy a hacer el ojo, es en una hoja de papel china, así que lo tomo porque estabas ahí y bueno, los hemos enojado, vamos a hacerlo enojado. Ok, vamos a hacerlo bien loco. No le queda demasiado, demasiada tinta. Policía Galáctico, Mero. Si miren, es una, es una de estas, vean, vieron, una de papel chinita, vean que, vean hasta donde nos arriesgamos amigos. Continuamos. Va, continuamos. Hasta creo que es una chica, ¿no? Parece. Si le hacemos rasgos finos, ya se hace una chica, ya van a empezar a soñar los fanboys, sobre todo los mangos, los mangos de Lechi, eso sí soñan bastante. Cada personaje que sale nuevo, es en su versión femenina. Y por favor. Y por favor, ya se vean. Y por favor, ya se vean hasta ahora. Y por favor, ya se vean hasta ahora. Y si le tratamos luego, ya se vean hasta ahora. Lechamos a la opción de palabras. Siento que me esta saliendo muy femenina mi amigo, siento que me esta saliendo demasiado femenina, mira yo estaba tratando de hacer un personaje diferente y me salio otro, bueno vamos a hacer aquí la pistola, en una forma, miren como que un tipo y miren como que por abajo, recubierta de un emblema, aquí ya sacamos lo que seria el hombro, después vamos a hacer Ok, muy bien, si nos ha salido muy bien, si, ni modos amigos, nos salio chica, no se puede hacer otra cosa, mas que seguir el rumbo, vamos a hacerla chica ya, creo que seria mejor chica, bien potente, ahí estan las cortapistolas, chispas, van a decir por ahí, quería ser una chica y le salio chico, o quería ser un chico y le salio chico, esto lo vamos a hacer de andar, si, 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 todo se vale mis amigas, todo se vale, ahí esta, alejamos la imagen, ahora bien, ahora bien, ahora bien, salio chico, Obvio ¿Cómo salió esto? ¿Cómo pudo ser eso? Los trajes del oficio Muy bien Sigamos, ya es merulay, merugier, merugier Ahora hagámoslo así, ándale, como que muy coqueta así ¿no? Ya que estamos en eso A ver por quién ¿Cómo pudo ser eso? 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 ¡Mas hecha! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya queda. Ya no se dio chica. Ya queda. Ya queda. Ya queda. Ya queda. Ya queda. Ya queda. Metal Gear. Por de ellos. Metal Gear. Si, si. Que sea eso. Debería haber tenido así ya como una compañera. Sería más gracioso. Sin duda. Pero bueno. Así queda. Entonces mis amigos. Metal Gear. Ya queda. Aquí están mis amigos, este nuevo personaje que acabo de inventar no es Meru-Ya, es Meru-Year. Sin querer queriendo y ser una chica, ni modos, pero bueno, se vale, ahí está mis amigos, ahí está, que tal, transparentado aquí en este papel china, bueno, ok, ok, likes amigos, muchos likes y nos vemos en el siguiente video.